Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya listos? ¿Listos para iniciar? Buenas noches. Buenas noches, Lixi. Ya listo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Rina. ¿Qué tal, Rina? Ahora sí, ¿verdad? ¿Lista? Bueno, solo que fíjese que tengo un problema en mi laptop. La pantalla dice iniciar escáner. ¿Iniciar escáner? A lo mejor tiene instalado algún impresor multifunción. No, no. Porque solo si te hubiera instalado algún impresor multifunción, tal vez la aplicación de escáner le va a estar pidiendo eso. que te dé iniciar escáner. ¿Y Rina ahí no puede? No, 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 no. Rina, ¿no puede darle stay o solo salir? Ajá, ¿también? Sí, ese que yo. Vaya, Rina, en la barra de tareas, abajo, a la derecha de inicio, tiene que tener el botón del escáner. Sí. ¿Verdad? Ahí está, ahí está el del, el de las ventanas abiertas. Está tocado. Dele clic derecho, cerrar, al botón del escáner. A la pantalla del escáner, ahí, ahí tiene que estar. ¿De qué lleva? Ya estuvo, gracias. Bueno, bueno. Ok. Tenemos a Daniela, tenemos a Elvis, a Douglas, Rina y Wendy, ¿verdad? Ya listos para iniciar. Sí, Lick, muchas gracias. Gracias por todo. Ok, Daniela. Vamos a tener de la clase del día, comentarles nada más así, vamos a tener una realimentación más adelante de la clase del día miércoles. Oigan, ya les advierto para que más o menos, pues, más adelante les voy a decir cuándo va a ser. Una realimentación, pues, nos dio un pequeño errorcito, por allí en la aplicación el día miércoles y, este, pues, se nos dificultó por allí, pues, obtener el video, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer una práctica con otro ejercicio para que les sirva a ustedes como de retroalimentación también, ¿verdad? Y a la vez para reponer ese video de esa clase, ¿de acuerdo? Sí, Lick, porque yo me quedé buscándola, o sea, sé que había muchas cositas, ¿verdad? Que eran bien básicas, pero igual me quedé buscándola para poder hacer lo demás, pero gracias. Y nos dio problema la aplicación y no se grabó. Entonces, ahora, pues, vamos a hacerlo más adelante. Yo les digo qué día va a ser y les vamos a dar un par de ejercicios diferentes para que lo tengan allí, pues, como un extra, ¿verdad? Bueno, vamos a iniciar. Está bien. ¿Verdad? Con la clase, ya tenemos ahí un minuto adicional, ¿verdad? Entonces, este, para ver, pues, cómo estamos ahí. Tenemos, por ahí, pues, vamos a tener en la plataforma. Voy a darles allí. Les voy a compartir pantalla, ¿verdad? Y acá, pues, tenemos el tema de este día. Gracias. Correspondiente a este día. ¿Cuál sería el objetivo? ¿Verdad? Lograr que los participantes aprendan a utilizar todos los métodos de portapapeles con el objetivo de copiar, cortar y pegar datos dependiendo del resultado que deseen obtener. Entonces, ese es el objetivo, pues, de la sesión de este día, el cual, pues, nos va a permitir, pues, interactuar con el portapapeles, ¿verdad? En diferentes formas. Algo bien fácil, algo bien práctico que ya en algunos casos lo hemos venido haciendo. Lo hemos hecho con métodos de abreviado, lo hemos hecho utilizando los botones del mouse, ¿verdad? Pues, hoy vamos a ver esas diferentes formas de cómo hacerlo, pues, este, con, tanto con el mouse como con el teclado, ¿verdad? Y, pues, es importante porque a veces nosotros, este, tenemos esta parte, ¿verdad? Nosotros queremos duplicar un contenido o tenemos que estar digitando esa información de nuevo cuando sabemos de que por acá está un botoncito con unas paginitas que nos permite obtener una copia, ¿verdad? O un duplicado de ese, de esa área que ustedes necesitan nada más, sin tener que estarla digitando nuevamente, ¿verdad? Entonces, es una de las opciones, ¿verdad? Pues, que vamos a tener como estudio este día, ¿verdad? Entonces, este grupito de botones que se llama portapapeles, ¿verdad? En Excel, vamos a entrar, por acá teníamos el archivito, ¿verdad? El que habíamos creado aquel día, abrámoslo para que, este, no estemos digitando mayor cantidad de cosas. Bueno, por acá tenemos algo. ¿Verdad? Asimismo, pues, este, vamos a dar un numerazo. Bueno, por ahí. Vamos a tenerlo al 100. Es el cuadrito que hicimos en la clase anterior, ¿verdad? Ok. Entonces, este, imagínense que por ahí, pues, tenemos el cuadrito y nosotros queremos duplicarlo para la siguiente hoja o para una tercera hoja, no sé. Entonces, nosotros tenemos que estarlo digitando de nuevo. No, no, ya Excel se utilizó como una herramienta que nos permite facilitar el trabajo, ¿verdad? En nuestras sesiones rutinarias. Por lo tanto, pues, este, hoy vamos a aprender, pues, cómo usar el portapapeles, ¿verdad? Y ese ícono, usted, ese grupo, perdón, de herramientas, lo encontramos acá. Está en esta parte, en la parte superior izquierda. Vamos a ver. ¿Todo se encontraron el portapapeles? No, yo no. Aquí está el inicio, en la cinta de aducciones. Se va, clica inicio y allí el primer grupo que aparece que se llama portapapeles. Está desde la versión 2007 hasta la actual, ¿verdad? Así es de que ahí está, no lo podemos perder. Ah, ya lo ve, ya lo oí. ¿Sí? Ya lo encontré en el portapapeles, sí. Vaya, les digo para que puedan observar esa parte, ¿verdad? Ahorita me dice el portapapeles vacío. Sí, porque no hemos copiado nada, ¿verdad? No. Entonces, por eso... Perdón, me perdí. ¿A dónde es que se encuentra portapapeles? Disculpe, Lick. Vaya, ahorita se lo comparto. Yo voy a compartir pantalla. Está aquí en la primera opción, miren. Permítanme, permítanme, voy a hacer algo. Porque por acá no me permite. Ahí. Vaya, ahora le comparto. Es este grupo de herramientas. ¿Ya? Este grupo de herramientas es el que vamos a utilizar. Muy bien. Por ejemplo... Queremos un duplicado de este botón. De esta área, ¿verdad? Por ejemplo, de esta área. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, lo primero que voy a hacer va a ser copiar. O, en su defecto, presionar Control-C. Vaya, para... Por ejemplo, si todos lo hacemos con el teclado, digamos que desde la selección. ¿Cómo seleccionamos el rango de datos? Yo expliqué esa parte. ¿Cómo seguimos para seleccionar el rango de datos? Con el teclado. Ya lo hice. Ajá. Con el teclado es con Shift. ¿Con Shift y...? O con Control. Ajá. Con Shift y cursores. O con Shift y aprieto también el mouse, el botón izquierdo. O lo puedo hacer también con Control y manteniendo activos los cursores, dependiendo hacia dónde me dirijo. Ok. Eso es con Shift. Y con Control sería Control-Chift. Y las cursoras... Es más rápido, ¿verdad? Sí. El Control-Chift cursor a la derecha. Me ubico en código, ¿verdad? Control-Chift cursor a la derecha y Control-Chift cursor hacia abajo. Dos veces y ahí está seleccionado todo. O si no, si lo queremos hacer más rápido, también hay otro método. Si usted sube en código y presiona Control-E, ¿qué pasa? ¿Qué hizo Control-E? Cuando yo tengo abierto Word, control-E lo que hace y me selecciona todo el archivo. Nunca lo he probado en Excel. Ok. Tenemos la ojita. Ubíquese en código. Si la tiene abierta. Sí. La tabla, ¿verdad? Y presione Control-E. A ver qué pasa. Ah, qué chivo. Solamente la tabla. O sea, es más inmediato que utilizar el Control, que utilizar el Shift y las cursoras, ¿verdad? Sí, correcto. Ok. Entonces, con un sol a vez que presiona y automáticamente ya solita se selecciona. Esa es una ventaja de utilizar los métodos abreviados. Porque en su defecto, si fuera con el mouse para hacerla rápida, podría ser esto. Dándole un clic en código, presionar Shift y darle clic en la última celda. ¿Verdad? Eso sería con el mouse. Ok. ¿Verdad? Pero, pues, yo siento que es más inmediato con la combinación de teclas de Control-E, ¿verdad? Ok. Una vez nosotros ya tenemos presionado lo que es esa parte, puedo utilizar el botón copiar, que es este. Entonces, por ahí dice algo, miren. Copiar y copiar como imagen. Pero en el caso de nosotros lo damos a copiar, normal, copiar. Nos pegamos, nos ubicamos en la H2 y utilizamos el botón pegar. Entonces, ahí tenemos un duplicado. ¿Ya? Ok. Una segunda forma de poder utilizar el botón copiar y pegar es de la siguiente manera. Vamos allá. seleccionamos la tablita, ya sea esta o esta, que es la misma. Presionamos Control-C. Nos ubicamos donde queremos pegarla y le damos pegar o Control-V. y ahí lo tenemos. ¿Qué pasaría ahí, en ese caso? Miren lo que está dándose ahí. Las fórmulas no. no se copian. No se copian, ¿verdad? ¿Pero por qué será? Porque no se pegó de la manera correcta. Hay varias maneras de poder pegarlas y que yo no sé por lo que a mí me ha pasado algunas veces. Este, me copia la fórmula pero no el cuadro. Por ejemplo, a veces, yo ahorita hice la copia del portapapeles. Me copió igual pero no he verificado si me copió la fórmula. Me copió todo pero no está en la fórmula desde el portapapeles. Ok. Pues es importante lo que está diciendo usted ahorita. Presiono Control-Z para deshacer y voy a volver a pegar. Para pegar, abajo tiene una flechita porque si eso lo doy Control-V es un pegado general, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si yo me digo acá y le digo pegar o otras opciones como por ejemplo pegado especial, ¿verdad? Pero aquí yo puedo hacerlo aquí. Miren lo que tengo aquí. Pegar, normal, en forma general. Pegar fórmulas. Pegar de fórmulas y números. Dice pegar manteniendo el formato. Ok. Aquí tengo otra, miren. ¿Cómo se llama esta? Se llama pegar valores nada más. Formato de valores y números. Y en este caso me dice pegar formato de valores y origen. Y ahí sí me lo pegó, miren. pero ya estoy pegando los formatos y los valores. ¿Ya? Entonces, por esta razón es importante saber usar el portapapeles. Porque si usted puede observar en el anterior, si solo le doy pegar o control-V, él pega, pero como los nombres de rango están en una ubicación especial que es desde la C3 a la C6 D3 D6 entonces cuando los pegamos no coinciden. Pero cuando ya le hacemos que vamos a pegar con pegar valores y formatos y origen, pues ya nos trae completamente todo. ¿Verdad? Nos trae todo de un solo. Entonces eso. O equivaldría también a que yo le diera pegada especial y aquí nos aparecen otras opciones como por ejemplo nos dice pegar formatos y valores, formatos, números y fórmulas. Aquí yo podría hacer uno. Ubicarme acá o aquí, por ejemplo, lo vamos a hacer aquí. Pegar, pegada especial. Tendría que dar formato de números y fórmulas. Formato de números y valores. Entonces le damos ahí. Miren lo que pasó. Era parecido a lo que estábamos usando en el anterior. ¿Verdad? Entonces tendría que ser uno de estos. ¿Verdad? Podemos encontrarlo. ¿Verdad? Donde dice formato de números y valores. Formatos, ¿Verdad? Formatos de números y valores. Todo utilizando el tema de origen. Pero ahí no me trajo la fórmula, miren. ¿Verdad? Sería todo tirando el número de origen, ¿Verdad? En este caso también sería fórmula. Vamos a ver. Aquí está. el número más. Entonces utilizaríamos el de los valores normal. Porque ya no nos lleva todo. Entonces sería ese el más correcto para utilizarlo cuando estamos llevando fórmulas de una tabla a otra ubicación. ¿Verdad? Entonces sería esa la herramienta que tendríamos que usar. Eso es quedando editable, ¿Verdad? Para que usted pueda volver a modificar los datos. Porque también tenemos otras opciones, ¿Verdad? Tenemos otras opciones. Como por ejemplo, pegar y aquí tenemos esta opción. Dice otras opciones de pegado y ahí tenemos formato, nada más si nosotros quisiéramos formato. Vamos a ver aquí. Pegar solo el formato. En este caso nos dice pegar los vínculos de los datos que están arriba o pegar la imagen. ¿Ok? Y luego me dice acá imagen vinculada. Si yo le digo pegar imagen, miren lo que sucede. Esto ya no es un texto, ya está un objeto flotante en la hoja de datos. Ya es una imagen. Ya puedo reducirla y es más ponerla más pequeñita si yo quisiera. Como una de informativo, un objeto informativo. Entonces ya este ya es un objeto. ¿Ya? Allá lo puedo tener como referencia en una esquinita. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya no es una tabla editable, no que es una imagen. Ah, ¿pero qué pasa si yo le doy acá a Excel y le digo que me lo pegue, pero que me lo pegue como una imagen vinculada? Hay dos grandes cambios. y ya se los voy a mostrar. Puedo reducir y todo, pero miren lo que va a pasar. Totalmente diferente a lo que tenemos acá, por ejemplo. no sé si logran ver ahí más o menos o muy demasiado lejos. Sí, sí, vemos. Sí, vemos. Entonces, acá tenemos una imagen vinculada y una imagen normal. ¿Ok? tenemos la imagen normal que es esta. Voy a ampliar un poquito. Ok, vaya. ¿Y cuál va a ser la diferencia entre ambas? Voy a hacer un cambio en esta. Por ejemplo, cantidades. Cantidad dice pantallas LCD 2, le voy a poner 5 y le voy a dar Enter. Vean lo que sucedió allá en el en el espera, ya había un valor. Ok. ¿Qué sucedió? Si ahí tiene 2 en la original y le pongo 5, miren lo que sucedió. ¿Cuánto dice acá allá? 5. 1.625 lo que tenemos en la original, pero en la imagen que tenemos, las dos son imágenes. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? ¿Cuál es la diferencia? Que no ha hecho la pero vean lo que hayan observado. Lo que sucedió fue que no hizo le cambió el número, le cambió el monto del total en la boca, ¿no? Sí, le cambió el número, la cantidad de esto fue lo que cambió nada más, automáticamente se actualizó el total acá y acá también, miren, tengo el mismo dato de acá en esta parte, miren, pero arriba no lo modificó, ¿por qué razón no lo modificó arriba? guayaquitos y las dos son imágenes. ¿Por qué usted puso imágenes con valores? Porque esta es una imagen estática, normal, y esta es una imagen vinculada, cuando es una imagen vinculada, todos los cambios que ustedes hagan acá en la original, allá tienen un duplicado, pero que está directamente vinculada con el origen de la base de datos. Entonces, cuando ustedes hagan cambios acá, de forma automática la imagen vinculada va a actualizarse. Entonces, esa es una ventaja, porque usted puede ponerla como imagen, a cualquiera le puede decir, ah, es una imagen, pero usted sabe que es una imagen vinculada, y que de allá usted la está modificando. El que diga, ah, es una imagen, entonces no se puede modificar, cualquiera puede decir, no se puede modificar, porque es una imagen, pero usted sabe qué tipo de imagen es la que ha agregado, que esta sería una imagen vinculada, y que al hacer un cambio acá, de forma automática, se refresca acá también. Ok, por ejemplo, licuadoras, le vamos a poner 10, tiene 3, le vamos a poner 10, incrementa a 900. Ok, acá también incrementó a 900. Ya, entonces, así sucesivamente nosotros podemos hacer cambios en el origen principal, que sería esta, la tablita original. Y las demás son réplicas, verdad. Si pueden observar, en esta también cambió, pero en esta segunda no cambió por el tipo de pegado que nosotros le hicimos, verdad. Entonces, en esta no cambió. Sin embargo, en la imagen, sí, verdad, porque es vinculada, pero en la imagen estática, no cambió, se mantienen los valores originales que tenía antes de las modificaciones. Ok, entonces, esa es una una de las ventajas que vamos a encontrar cuando trabajamos con el portapapeles, verdad, y hay que irlo identificando. Ok, entonces, por acá también nosotros vamos a tener otro ejemplo. No sé si hay preguntas con eso. ¿Quedó claro lo que hicimos? Sí. No le escuchamos, Rina, el micrófono no tiene apagado. Bueno, entonces, ahí, verdad, podemos observar esos detalles. Otra forma sería por ahí también de copiar, porque estamos en copiar y pegar, vea, normal, sería también, pues, yo se lo expliqué creo que el primer día, que tenemos tres punteros. Este es el rango que he seleccionado. Este puntero es un puntero de selección, porque estoy dentro del rango que yo puedo seleccionar. Pero si yo me ubico en el borde, ¿qué pasa? ¿Para qué sirve ese puntero? ¿Se recuerdan? Yo se los dije. Es para mover. Para mover, ¿verdad? Entonces, si yo me ubico y lo arrastro, estoy cambiando de ubicación a la tabla original. Miren, allá modificó la imagen. ¿Por qué? Porque perdimos ahí el dato, ¿verdad? Ok, deshacer. Bueno, luego venimos, sí, porque solo había movido una parte de la tabla. Ok, venimos y, por ejemplo, queremos sacar un duplicado, pero sin mover la tabla esta. Entonces, venimos y nos ubicamos en la parte del borde y presiono control y el botón primario o el botón izquierdo del mouse, presiono control y arrastro con el botón primario del mouse y miren lo que pasó ahí. sin tener que utilizar control c y control v saqué un duplicado. La diferencia es que como estamos utilizando cuadros de nombres de rangos no referencias relativas, por eso es que me da este error a la hora de utilizar esta forma de duplicar un rango. Entonces, aquí lo que puede hacer usted, bueno, al final, mire, yo no quiero los nombres de rangos tiene una referencia relativa, entonces ya no va a decir cantidad de preso, lo que sería en este caso sería c10 por d10 la fórmula, ya sería c10 por por d10 y ya quedan referencias relativas y miren lo que pasó, ahí están eso es lo que nos afectó como copiamos hacia abajo el borde nos lo decís, entonces venimos y nos vamos a borde y lo restauramos podemos hacerlo con borde borde grueso inferior pero aún así es el grueso más delgado vamos a irnos a virtualizar y le decimos que es el borde más grueso y ahí está aceptar entonces hoy ya funciona pero por qué porque le pusimos referencias relativas no nombres de rango entonces ahí el detalle entonces es otra forma de utilizar en este caso de duplicar sin utilizar el portapapeles hoy sería el objetivo es aprender a utilizar el portapapeles pero les doy esta opción porque estamos tratando de duplicar de duplicar lo que son rangos otra forma sería también que en el caso por ejemplo le dijera mira yo quiero que toda esta información se vea hacia la derecha son varios registros entonces pero mira yo bueno entonces viene y le dice yo quiero que esto se pegue aquí para la derecha ya no así para abajo como está no que para la derecha entonces otra forma de copiar yo selecciono copiar y me vengo acá y le digo que a partir de ahí me los pegue hasta la derecha en pegar vamos a ir a pegada especial y por acá hay una opción que se llama transponer entonces nosotros le damos un clic en transponer y le damos aceptar miren lo que hizo ok entonces me los llevo hacia la derecha entonces quisiera pegar ahí los datos así horizontalmente entonces ya los puede ir pegando así verdad ok entonces de esa manera verdad puede que se utilizan verdad pues los la forma de cómo poder copiar y pegar con diferentes formas verdad ahora lo contrario miren si yo quisiera hacer que esto ya no esté en fila no que en no que en columna vengo lo selecciono porque ahí está en columna lo vamos a poner en fila hacia abajo y hacemos lo inverso lo seleccionamos pegada especial y le decimos transponer también ahora lo va a pegar hacia abajo ¿por qué? ¿por qué hacia abajo lo pegaría? porque aquí está horizontal si yo lo voy a transponer él me lo invierte y me lo pega hacia abajo les voy a aceptar a partir de donde está el cursor y miren ahí está ahora ¿para qué? para que el código y la descripción ya yo las puedo ir pegando aquí por bloque ¿ya? entonces ya sería una opción más entonces ahí lo tenemos cuatro campos cinco campos que son los cinco campos que tenemos acá entonces de esa forma pues utilizamos los productos va y me dice mire pero ¿y cómo hago para pegar los productos? ah selecciona le da control c por ejemplo copiamos y le digo que lo voy a pegar a partir de acá y le digo pegar pegado especial y le digo transponer entonces ahí me está pegando por bloques ¿verdad? producto uno producto dos y yo podría haber pegado todos los demás hacia acá por ejemplo vamos a copiar el rango y le digo copiar y luego a partir de allí le digo que pegar pegar especial y le digo transponer miren lo que hizo vean lo que hizo ahora entonces ¿qué tengo que hacer aquí? ampliar la columna ¿verdad? entonces el pegado va a transponer invierte la posición que tienen los datos si están en columna los pasa a filas y si están en fila los pasa a columnas eso es lo que hace transponer no sé si hicieron esa parte no no la he hecho aún hagámosla por favor y me comparten en pantalla los que la vayan haciendo por favor porque ahí está diferente vean allá los títulos están arriba y debajo de cada título va listado hacia abajo aquí está izquierda invertido invertido está los títulos están a la izquierda por fila y hacia la derecha estamos llevando la información que está allá en fila ahora la ponemos en columna y va va ordenado porque va por números miren 1, 2, 3, 4 y así hasta donde llegaran y este tipo de tablas lo podríamos utilizar para aplicar otras funciones que se van a ver más adelante en el nivel intermedio o en el nivel avanzado que ahí poco a poco pues las van a ir dominando no sé si hay dudas para que hagan este proceso que les acabo de mostrar preguntas y si no empezamos a compartir los que ya terminaron el tema es que yo modifiqué sin querer la fórmula de cantidad por rango pero solo la regla y voy a compartir mi pantalla de acuerdo Daniela de acuerdo Rina ¿Cómo vamos a ir Rina? ¿Pudo hacerlo? Fíjese que yo me Hola Hola, hola Fíjese que yo me quedé desde el inicio profe así es que voy a tener que repasar este el video vaya pero si gusta le doy otra explicación para que veamos esa parte puedo borrar esto ¿Ya? solo es ir copiando y pegando Rina vaya mire vaya ahí tenemos no tenemos nada ya vaya por ejemplo si yo quiero copiar pues lógicamente lo que hacíamos control c y control b o si no cualquiera de los otros pegados que hay ¿verdad? por ejemplo si yo presiono control c ¿qué pasa? mire lo venimos y acá abajo le doy pegar ahí está y está el error que decíamos por los nombres de rangos ¿verdad? gracias Wendy vamos a ver cómo quedó ok Wendy muy bien Wendy así es vaya ahí ya nos mandó Wendy su captura de cómo han quedado los datos que ella acaba de terminar y así es correctamente solo le va a quitar los bordes Wendy nada más y le pone el borde sencillo a todo sí correcto gracias vaya entonces y allí pues que ya lo tenemos así yo decía que habíamos hecho habíamos cambiado le cambiamos acá le quitamos la cantidad la palabra cantidad y la palabra precio y le pusimos referencia de celda relativa o sea la celda que es donde está el 5 y la celda donde está el 325 o sea C10 por D10 y nos da el resultado intentémoslo ahí ahora este por favor Rina le puedo mostrar mi pantalla sí hágalo aquel día les enseñé cómo compartir ahí está muy bien muy bien Rina vaya Rina veamos Excel ahí Rina muy bien vaya ahí está mire ya ven acopiado y pegado dele click a esa que está tocando ahí Rina dele click a esta Rina y la de la derecha allá la tercera a la derecha esa esa dele click ah es normal y la de abajo la última no no la esa no es imagen verdad no las pego con imagen verdad no así como me dijo control C y control V vaya ok vaya entonces vámonos aquí después lo revisa para pegarlas con imagen pero si ha hecho lo duplicado ya vaya muy bien pero si excelente Rina vamos por ahí vamos Rina yo creo que ya hoy si ya más o menos va comprendiendo y eso del hecho de que me comparta pantalla ya solita y lo vuelva a desactivar eso me gusta ya va manejando la aplicación verdad es importante que maneje gracias muy bien ahora pues voy a compartirle yo vaya acá tenemos excel entonces vaya la otra opción es que nosotros utilicemos el portapapeles para copiar y pegar por ejemplo supongamos que voy a copiar esta esta área le damos copiar y luego como hacemos ahí para el portapapeles miren lo que tengo acá cuando le doy click a esta a esta esquinita que tengo acá ahí me dice portapapeles dale click me activa y acá le voy a ahí hay un botón que se llama opciones dice mostrar automáticamente el portapapeles está activado ok entonces eso quiere decir cuando yo le copiar se va a reflejar acá entonces aquí tengo varias opciones miren puedo hacer eliminar o eliminar el portapapeles o utilizarlo para seguir pegando pero antes de utilizarlo yo me tengo que ubicar a donde quiero que me pegue la información y supongamos que la quiero a partir de la fila 16 en la columna entonces ahí le digo le puedo dar click acá o le puedo decir acá pegar y ahí le he pegado de forma general como que presionara control v o control v para poder mostrarlo ok Elvis ahí vamos eso era ok vaya Rina entonces quiero ver Rina lo que va a hacer voy a darle borrar a esto este profe como hago para perdón como hago para eliminar un cuadro de esos para eliminar que me decía perdón para eliminar un cuadro ah fácil usted puede hacer esto puede presionar control z y automáticamente tiene que desaparecerle o si ya hizo otras operaciones entonces lo que puede hacer es seleccionarlo verdad seleccionarlo y por acá que es lo que quiere ah quiero borrar todo miren lo que tenemos aquí tenemos un botón en el grupo edición tenemos un botón que se llama borrar le decimos y le digo borrar todo miren porque puedo borrar solo formatos solo contenido solo comentario pero en este caso como ya no queremos el cuadro entonces le digo borrar todo miren entonces que hizo me borró los bordes me borró los colores me borró el texto los números todo y me dejó el espacio ahí sí se me borró ok funcionó sí se me borró va y si lo quiere restaurar allá está una flechita miren arriba miren que se llama deshacer le damos un clic ahorita sin haber hecho otras cosas más le damos un clic y me lo restaura de nuevo pero si no si usted lo que quiere es borrar entonces le damos borrar y allí desaparece sí borrar pero gracias ajá pero 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 bueno me dice cuando nosotros vamos copiando y copiando y copiando y por ejemplo yo copio solo esta columna y le digo copiar miren lo que pasó aquí esto es lo que me ha copiado ahorita esto es lo que copié al principio entonces qué quiere decir que aquí voy saturando y al final hay un montón todo lo que usted ha copiado unas 15 o 30 veces todo se va agregando acá entonces qué pasa si yo le voy a pegar acá y quiero pegarlo como imagen ese rango de descripción nada más entonces me voy a pegar y le digo que lo pegue como imagen ahí normal esta no es bien una imagen vinculada es una imagen normal miren entonces acá estoy pegando como imagen ese pedacito de rango que tengo ahí seleccionado ya y ahí si ese no es modificado porque no lo pegué no lo pegué como imagen vinculada no pegué nada más como imagen entonces todo lo que usted vaya copiando y pegando tenga abierto esta parte que se activa dándole clic a ese botoncito deja automáticamente o cuando le da control c ahora nuevamente va a volver a activarse entonces ahí le voy a mostrar todas las veces que usted ha copiado todas las porciones de lo que usted ha copiado si es imagen si es texto si son formatos todo va a aparecer ahí entonces en este caso cuando usted llega a unas 30 40 50 60 veces que ha copiado diferentes objetos en el portapapeles esta parte se va saturando y la máquina tiende a hacerse un poco más lenta por eso que hacemos en ese caso cuando ya abrimos la ventanita mire dice borrar todo o pegar todo lógicamente lo que yo quiero es desaturarlo ¿por qué? porque todos estos datos están aquí los puedo volver a seleccionar los puedo volver a copiar ¿verdad? entonces voy liberando lo que yo ya no necesito del portapapeles le digo que me borre todo lo que tengo del portapapeles lo voy a borrar y ya me queda libre y hasta puedo cerrar aquí vean ¿ya? pero ¿qué pasa si yo quiero sacar otra imagen? por ejemplo esta le doy control c ahí ya aparecen las hormiguitas eso quiere decir que ya copió ya estamos copiando entonces y puedo pegar puedo pegar entonces le doy ahí pegar con mi imagen normal o acá arriba miren arriba es para pegar los formatos aquí sería imagen normal otra imagen ahí está pero es una imagen estática no es vinculada ¿ok? ahora podría existir otro detalle como son imágenes normales supongamos que también existe otra herramienta esta columna la quiero de color blanco esta otra la quiero de color blanco esta la quiero de un color diferente a esas por ejemplo es amarilla de esta también la quiero de ese color por el lado de clic como ya tiene seleccionado el color ya me lo dejan amarillo tengo tres colores acá pero yo quiero que esta tabla miren lo que pasó con la que tengo vinculada automáticamente adoptó los formatos que tiene la tabla pero yo quiero que esta tabla tenga este mismo formato y no quiero estar aplicándolo individualmente los colores en la segunda tabla quiero que tengan el mismo formato que tiene entonces ¿cómo hacemos? venimos y le decimos seleccionamos toda la tabla y le damos un clic en este botoncito que se llama que está ahí miren como se llama el botoncito el clic de la brochita ¿cómo se llama ahí? no se llama así ¿verdad? tiene otro nombre ¿cómo se llama? copiar formato exacto copiar formato entonces vengo y le doy un clic y me ubico acá al inmediatamente al ubicarme en esa celda va a reconocer el otro rango y va a pegar el formato que traigo de acá al darle clic miren lo que hizo pero ¿qué pasó? el formato ahí llegó ¿verdad? cuando yo le di copiar copiar formato a las celdas seleccionadas me lo trajo para esta tabla y lo aplicó pero ya se desactivó el botón copiar formato y miren ya lo tengo libre ya puedo hacer clic y ya no ya no pasa ese formato a otra área ¿verdad? pero ¿qué pasa si nosotros hacemos lo siguiente? voy a borrar estas imágenes voy a duplicar esta área no importa qué quede así bueno se ve muy feo miren lo que está ahí el borde cortó ahí lo vamos a dejar así pero como esta está original miren lo que va a pasar si yo selecciono nuevamente y hago dos veces clic en este botón ya no una no queda dos veces miren lo que dice le gusta cómo queda una selección concreta puede aplicar este diseño a otros contenidos del documento para empezar elige el contenido con el formato que le guste cuál es el que ya tenemos seleccionado dos haga clic en copiar el formato tres elija otro elemento para aplicar automáticamente el formato es decir a dónde lo va a pegar ok pero como yo ahora lo quiero y tengo varias tablas con el mismo ancho con la misma columna y quiero cambiar el formato y tengo digamos que tengo unas seis tablas pero quiero cambiar el formato y no quiero estarlo haciendo en cada una de ellas no que lo quiero hacer en todas a la vez sin tener que estar seleccionando copiando seleccionando otra vez y lo mismo entonces vengo y le hago un doble clic primero selecciono luego un doble clic en el botón copiar formato y miren lo que sucede ahí está activo se quedan las hormiguitas y le doy clic al primer bloque lo cambió pero miren el puntero allí me lleva la brochita todavía eso quiere decir que el formato sigue lo puedo seguir pegando ¿a dónde? aquí aquí con un clic nada más y miren él solito lo va haciendo y se va a desactivar únicamente cuando yo presione la tecla escape miren ahí se desactivó ok entonces ahí tenemos cómo poder aplicar un formato de una tabla a varias si queremos ese mismo formato y si pueden observar también corrigió el borde que estaba cortado aquí miren ¿ya? no sé si lo lograron ver ¿pudieron aplicar el formato a todas las tablas así individuales? con la tecla escape se desactiva ¿verdad? ¿lo pudieron hacer? contéstenme grupo por favor porque lo escucho como que no existe a hacerlo voy yo ahorita ok Marco así me gusta así me gusta muy bien ¿alguien más se fueron? lo estoy haciendo ok yo estaba haciendo el formato con el portapapeles y lo logré ok qué bueno Rina felicidades felicidades Rina pero me he quedado pero pero voy a después de la clase me voy a quedar estudiando más detenidamente la grabación para poderlo para poder hacer lo demás sí pero recuerden que la grabación se sube después de las 12 de la noche ¿verdad? entonces sería mañana sería mañana sí o sea eso porque después de las 0 horas está configurada que se sube entonces yo la agrego y todo pero queda en cola ya a las 12 empieza a mostrarse la lista ya gracias sí entonces este no sé si alguien más tiene dudas para poder explicar o porque esta parte es bien importante porque nos reduce el tiempo ¿verdad? cuando nosotros tenemos diferentes tablas queremos aplicar los formatos pero Rina después de se puede quedar practicando ¿por qué razón? porque mire si usted observa si le muestro acá mire lo que viene después le doy click en el botón siguiente en la plataforma viene lo que viene después pueden ver este video este video va a servir para eso para poder repasar lo que yo les estaba explicando miren entonces se puede quedar estudiando esta parte y después de que ya estén seguros que hayan practicado se van a la siguiente parte ¿cuál es la siguiente parte? mire lo que dice ahí laboratorio laboratorio creo que había una de una pregunta también abajo de los temas no sé si la vieron había una de una pregunta por ejemplo aquí dice algo si yo he visto dos que están porque una habla acerca de las ventanas y la otra es la diferencia de las combinaciones exacto entonces excelente que sean observativas entonces estas preguntas hay que irlas respondiendo también dale clic aquí le da la opción de responder ahí le dice responder la siguiente pregunta aquí dice Rodrigo Alejandro Cárdenas ya respondió ahí está entonces ahí le dice mira ahí está alguna respuesta entonces eso ¿verdad? y usted va a dar su respuesta en el caso hay otras que son de seleccionar estas son de de digital ¿verdad? editar el texto pero es necesario que revise bien este video también porque este video le va a servir le va a dar ahí acceso a eso y con esto ya estaríamos pues cerrando el la sección 1 ¿verdad? y recuerden allí este registro de parte del registro académico están revisando las notas o los cuestionarios que ustedes han respondido y ellos necesitan ir cuadrando esa parte es decir que por favor se les pide que pues lo resuelvan ¿verdad? solo revísenlos hoy después de la clase se pueden quedar revísenlos bien si hay alguna y usted puede irse a esta parte por aquí dice progreso no sé si están viendo la pantalla progreso del curso miren bueno en el caso mío me parece que no he hecho nada pero aquí hay algunos miren aquí están los que han puntuación de los problemas y todo entonces los que han contestado pero estamos en esta parte de la sección 1 el homework de la sección 1 que son todas las preguntas que han ido saliendo ¿verdad? miren entonces hay que contestarla porque al final esto va a generar una nota este genera otra nota que es la sección 2 donde vamos a ver la referencia vamos a ver todo lo que viene ¿verdad? este pero lo genera a través de cuando usted contesta todos los cuestionarios aquí tiene tres cuestionarios ya tiene que contestarlos cada uno tiene una ponderación miren ok y le da el 100% cuando usted si usted solo contesta 2 ¿cuánto va a tener? 6.6 ¿ya? y si contesta el tercero va a tener el 100% cuando lo haya contestado bien y lo que yo les recomendaba era de que también que vieran bien el video primero que está aquí en la plataforma y el que la clase si pueden consultarlo de la clase nuevamente pues excelente pero es necesario para que cuando vayan a contestar no vacilen ¿verdad? sino que vayan a contestar concretamente lo que lo que van haciendo ¿verdad? así es que por favor hagamos bien eso ¿verdad? qué horrible tráfico dice bueno ni modo lo sentimos ahí que no llegó a tiempo ¿verdad? pero bueno no sé si se pierden con lo de la plataforma o alguien me consultaba notas ahí ¿verdad? alguien me consultaba notas pero este ahí pues con Cristian pueden consultarles directamente también ¿verdad? porque por acá pues ¿verdad? pues solo podemos ver esta parte les pueden preguntarle a Cristian también allí acerca de las notas ¿verdad? ¿cómo van con el cuadro completo? porque en el caso mío pues ¿verdad? no tengo acceso a las notas antes si tenía acceso a las notas hoy no para poder para poder este decirles si le faltaban algunas ¿verdad? entonces hay que asegurarnos de contestarlas y si tienen dudas pueden aquí dice miren ver calificaciones pero eso lo pueden hacer ustedes con mal logro ¿verdad? progreso del curso en progreso aquí pueden darle click en ver calificaciones y allí ustedes van a poder tener acceso a ver lo que tengan aquí están el homework 1 el homework 2 por las secciones que vamos a ver ¿verdad? la sección 1 tenemos el homework 1 ¿verdad? sección 2 que es lo que es la referencia de celdas y otros temas que vamos a ver tiene esta parte así es de que pongámonos las pilas porque eso sí es necesario que lo respondamos ¿verdad? es parte de sus evidencias de aprendizaje por lo tanto si no lo contesta se va a quedar sin nota y la idea no es esa ¿verdad? pues la idea es que pues vayamos contestando cada una de las vayamos contestando cada una de los laboratorios que ahí aparecen o de las preguntas que se nos facilitan ¿verdad? entonces no sé ahí y aquí podemos llegar a la sección con el curso vamos a la sección 1 ¿verdad? que sería ahí es esta aquí es donde estamos sección 1 ya el día quiero ver día lunes estaríamos iniciando la sección 2 la del curso permítanme que por acá va una persona que no ha llegado y tenía que verse conectado bueno entonces este eso es ¿verdad? es esta parte la puedes repasar ahora pues y practicarlo ¿verdad? contestar estas preguntitas que salen creo que por ahí hay como dos preguntitas más en los temas de atrás los anteriores aquí le podemos dar anteriores y ahí nos vamos yendo o si no acá arriba también tenemos cada librito es el desarrollo de un tema ¿verdad? cada librito pero de los libritos y ya la notita con lápiz ya es laboratorio ¿verdad? pero en algunos en los libritos está la pregunta abajo ¿verdad? acuérdense es de revisar bien esa parte para que así pues no haya mayor problema no sé si hay preguntas chico no por el momento no gracias ¿ha quedado claro todo? y todo claro vaya ok les digo porque este realmente es bien importante ya que ustedes hayan aprendido a copiar a copiar a copiar formato ah se me quedaba una cuando usted por ejemplo no quiere esto yo decía que con el puntero con el puntero en el borde nosotros hacemos esto movemos a otra ubicación por ejemplo lo traigo para acá y dejó de existir acá ¿verdad? ok entonces ¿qué es lo que hacemos? bueno puedo hacer esto no la quiero ahí la quiero más abajo entonces utilizamos la tijerita que se llama cortar o control x y la traemos para más abajo y ahí lo diente entonces dejó de existir en el rango original ¿verdad? entonces ahí tenemos esa opción también ¿verdad? de cortar ¿verdad? pues y pues cortar ya saben que es trasladar a otra ubicación ¿verdad? copiar es sacar un duplicado y copiar formato ¿qué es? es copiar nada más los formatos de un rango específico para pegarlo o replicarlo en otro ¿verdad? ¿de acuerdo? de acuerdo vaya entonces ¿verdad? pues quieran nada más practicar esta parte el portapapeles revisen el video complementan la práctica con lo que vean en el video ¿verdad? pues si quieren adicional digamos para seguir practicando lo que hemos visto ahorita y pues que pues no vayan el paso a paso del video hay un ejercicio diferente a este háganlo hagan el ejercicio hay que seguir los pasos para que lo revisen y van a aprender a ejecutar lo que hemos hecho ahorita como una retroalimentación ¿verdad? así es de que entonces ¿verdad? pues nos vamos a ir quedando por acá quizás si no hay preguntas si no hay preguntas nos vamos a ir quedando por acá ¿verdad? y este hay que revisar bien eso hay que revisar bien y hay que practicar si hay dudas extremas y considera que yo le apoye pues puede hacer puede mandarme las capturas puede hacer mire yo no puedo hacer esto ¿cómo se hace? yo le puedo dar una indicación con un audio o con una demo grabada y usted solo procede a ejecutarlo entonces les digo por algunos que les cueste un poquito más ¿verdad? y si no pues a practicarlo y a aplicarlo ya en el espacio de trabajo ¿verdad? ¿de acuerdo? muchas gracias Liz gracias ok bueno pues que tengan una feliz noche todos y un feliz fin de semana buenas noches gracias bueno no no